Música Dios te bendiga y Dios te guarde Quien te habla es tu hermano y amigo Aneuri Y hoy gloria al nombre del Señor estamos en tu plataforma Despertando en Familia TV Y tu espacio Generación Juvenil Hoy no estamos solo tenemos a un joven de Dios La cual tiene una palabra muy poderosa para ti y para tu familia Él con nosotros Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos Por aquí le habla su hermano Evangelista Wilson Vivo por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, amén Estamos aquí para darle una poderosa palabra de parte del Señor, amén Invitado por nuestro hermano Evangelista Aneuri Bendito sea el nombre del Señor Y hoy quiero compartir una palabra fuerte Para cada uno de ustedes que está escuchando Por este bendito sea el nombre del Señor Por esta poderosa plataforma Gloria a Dios Y quiero darle una palabra Y quiero que todo aquel que está viendo este video Bendito sea el nombre del Señor Preste atención y ponga sus oídos Bendito sea el nombre del Señor Y escuche lo que el Espíritu de Dios le va a decir a través de mí Porque yo Alabanza sea el nombre del Señor Trae una palabra de parte del Espíritu Santo Bendito sea el nombre del Señor Y yo quiero que tú me acompañes A leer tu Biblia En el libro de Juan 14 Versículo 30 en adelante Bendito sea el nombre del Señor Yo quiero que tú me acompañes a leer esa Sagrada Escritura Y la palabra de Dios se le va a la comunión del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo quiero que ustedes den un amén fuerte hermano Porque en realidad Gloria a Dios Si tú bendito sea el nombre del Señor Quieres que esta palabra Llegue y penetre al corazón De todo aquel que está viendo este video Tú quieres que den un amén fuerte Porque cuando nosotros Decimos la comunión del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Yo también digo amén Bendito sea el nombre del Señor No hablaré ya mucho con vosotros Porque viene el Príncipe de este mundo Y Él nada tiene en mí Gloria a Dios Y Él nada tiene en mí Gloria a Dios Yo quiero ponerle como tema Este poderoso mensaje Tres enemigos en común Bendito sea el nombre del Señor ¿Por qué cogí este tema? Tres enemigos en común ¿Por qué causa? Gloria a Dios Porque donde estuvimos leyendo Alabánse sea el nombre del Señor Tuvo Jesús una conversación Con sus discípulos Y cuando Jesús conversaba con ellos Jesús le daba palabra a cada uno de ellos Y le decían yo me voy Gloria a Dios Pero le digo que viene el Príncipe de este siglo Y Él nada tiene de mí Bendito sea el nombre del Señor O sea El Príncipe de este siglo Que viene a este mundo Nada tiene de Jesús de Nazaret Y yo te pido Bendito sea el nombre del Señor Que tú preste atención A esta palabra Que el Señor te trajo En esta hermosa tarde Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Y es tres enemigos en común ¿Por qué digo tres enemigos en común? ¿Qué es enemigos en común? Enemigos en común Bendito sea el nombre del Señor Es cuando tú tienes un enemigo constantemente Cuando tú tienes alguien contigo Contra contigo constantemente ¿Y quién es ese enemigo en común de nosotros? Satanás El mundo y tú mismo Tus propias carnes Bendito sea el nombre del Señor Porque nosotros tenemos una guerra Una batalla con el mundo Tenemos una guerra Una batalla con Satanás Y tenemos una guerra Y una batalla con nosotros mismos Pero a veces nosotros Nos conectamos solamente En la batalla con Satanás Y siempre nos conectamos En la batalla con nosotros mismos Y se nos olvida el pleito Con nosotros mismos Bendito sea el nombre del Señor Nos enfocamos en el mundo Nos enfocamos en Satanás Pero no nos enfocamos En nosotros mismos Donde hay un problema Que pasó en el huerto del Edén Una desconexión Entre Dios y el hombre Y cuando el hombre y Dios Se desconectan En el huerto del Edén Bendito sea el nombre del Señor Hubo una caída Que la carne cayó Bendito sea el nombre del Señor Y todavía la carne queda vigente Bendito sea el nombre del Señor Nosotros tenemos el ADN de Adán Alabanza sea el nombre del Señor Pero tenemos uno Que le llaman Jesús de Nazaret Que rompió Bendito sea el nombre del Señor Esa conexión Y volvió a conectarnos Con el Rey de Gloria Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Amigo, tú que me escuchas Amado amigo Amigo, tú que me escuchas Bendito sea el nombre del Señor Recuerda Que alabanza sea el nombre del Señor Este pleito y esta guerra No solamente con Satanás Recuerda que este pleito Y esta guerra No solamente con el mundo Sino contigo mismo Bendito sea el nombre del Señor En una ocasión Pablo le dijo a Timoteo Timoteo, cuídate de ti mismo O sea, Pablo En vez de decirle a Timoteo En poca palabra Mira Timoteo Satanás está ahí El mundo está ahí No, Pablo le dijo Timoteo, cuídate de ti mismo Aleluya Aleluya Esto es una palabra muy tremenda Un tema muy tremendo Gloria a Jesús Aleluya Tres enemigos en común Gloria al nombre del Señor El enemigo más fuerte Que nosotros tenemos Como estaba disertando Nuestro hermano Wilson Aleluya Es nosotros mismos Nuestras propias carnes Gloria al nombre del Señor Muchas veces El Espíritu quiere hacer una cosa Y las carnes quiere hacer otra Gloria al nombre del Señor El Espíritu y las carnes Tienen una guerra constantemente Gloria al nombre del Señor En las carnes Gloria a Jesús Lo que quiera hacer Los deleites de las carnes Las carnes Lo que quiera hacer Los deleites de este mundo Gloria al nombre del Señor Saciar Aleluya Su propio deseo Aleluya Pero el Espíritu Lo que nos quiere guiar Es un camino Gloria al nombre del Señor En las cual Cristo Predestino para nosotros Gloria al nombre del Señor Y el diablo Y el diablo ha venido Gloria a Jesús Dice la Biblia Que el diablo ha venido Con gran ira En esta Gloria al nombre del Señor En el mundo Gloria a Jesús Para destruir a la humanidad Gloria al nombre del Señor Que es lo que te quiero decir Con estas palabras Gloria al nombre del Señor Ahora ya que el enemigo tuyo El enemigo tuyo Eres tú mismo Gloria al nombre del Señor Y el diablo Y el mundo Gloria al nombre del Señor Ahora ya tú Que me estés escuchando Gloria al nombre del Señor Tú tienes que saber Con quién que tú estás peleando Tú tienes que saber Gloria al nombre del Señor Que ya no vives tú Sino Cristo vive en ti Cuando Cristo vive en ti Gloria al nombre del Señor Tú no haces los deleites de las carnes Tú no haces lo que el mundo quiera Tú no haces lo que tu cuerpo quiera Gloria al nombre del Señor Porque tu cuerpo lo que quiera Hacer los deleites de la carne Porque tu cuerpo lo que quiera Hacerlo en el nombre del Señor Ahora ya fornicar Y hacer unas cuantas cosas Que no están en los estatutos del Señor Ahora ya que es lo que te quiero decir Con estas palabras Gloria a Jesús Que te cuide de ti mismo Gloria al nombre del Señor Porque este cuerpo es engañoso Este mundo es engañoso Gloria al nombre del Señor Escucha bien Satanás te pinta algo Satanás te pinta algo Como bonito Gloria al nombre del Señor Aleluya Satanás te pinta algo Para hacerte caer Porque nada de lo que Satanás da Permanece para siempre Todo lo que Satanás le da a una persona Es para destrucción del espíritu Es para destrucción de sus propias carnes Gloria al nombre del Señor Aleluya ¿Por qué te estoy diciendo eso? Gloria al nombre del Señor Satanás ha perdido lo que Él le fue entregado Gloria a eso en la antigüedad Ahora ya nosotros sabemos Que Satanás Gloria al nombre del Señor Por causa del orgullo Perdió lo que tenía Ahora lo que Satanás tenía Fue entregado para nosotros Ahora Satanás perdió eso Gloria al nombre del Señor Y nosotros Ahora ya no entregaron eso Lo que Satanás tenía Por eso que Satanás Gloria al nombre del Señor Se levanta contra aquellos Que son escogidos de parte de Dios Para hacerlos caer Para dejar su posición Para dejar lo que Dios le entregó Gloria a eso Por eso es la guerra Gloria al nombre del Señor Pero también hay algo Lo que pasa es que la gente Bendito sea el nombre del Señor Solamente se enfocan En la guerra con Satanás Se cayó el plato El diablo Se cayó Bendito sea el nombre del Señor Se cayó la comida El diablo El hombre se levantó El diablo Se levantó fulano El diablo Pero se están olvidando De su carne Se están olvidando De ellos mismos Bendito sea el nombre del Señor Cada vez la gente dice No porque yo tengo guerra Con el diablo Y están en fornicación Hay problemas ahí Bendito sea el nombre del Señor Usted tiene que saber Que usted tiene que arreglarse Algo en usted Bendito sea el nombre del Señor Encomendarse a Jesús de Nazaret Para que Jesús de Nazaret Haga una limpieza en ti Para que tú puedas Bendito sea el nombre del Señor Fluir en el mundo Porque cuando Jesucristo Pasa a cada uno de nosotros Al corazón de cada uno de nosotros Nosotros pasamos a ser Nueva criatura Bendito sea el nombre del Señor Y no es posible Que cuando tú eres nueva criatura Todos los días Tú tienes una batalla en tu casa Tú llegas a tu casa A guerra Tú llegas a tu casa A pleito Tú llegas a tu casa A problemas No, no, no Amigo Siempre tienes que entender Nosotros que estamos en la fe Tenemos que entender Que hay un día Que no solamente guerra Bendito sea el nombre del Señor Está bien que el enemigo Ha descendido con gran ira Buscando a quien devorar Bendito sea el nombre del Señor Pero a veces Él está tranquilito Haciendo nada Y hay una guerra Entre nosotros mismos Que tenemos que arreglar No hay gente que dice Yo voy a hablar Yo le voy a orar a Dios Para que me unja la lengua Dios mío Esto está fuerte Yo voy a orar a Dios Para que Dios Me unja No, no, no Vamos a orarle a Dios Para que Dios Nos dé la capacidad Para que nosotros Podamos Arreglar nuestra lengua Porque nuestra lengua Bendito sea el nombre del Señor Es un timón Alabanza ese nombre del Señor Que nosotros tenemos que tratar De controlar Pero con el Espíritu de Dios Nosotros podemos controlarlo Bendito sea el nombre del Señor Sin el Espíritu de Dios Es imposible controlar nuestra lengua Y te tengo noticia Bendito sea el nombre del Señor Cuando tú te encomendas O tú te encomendas En las oraciones con el Señor El Señor te da la capacidad Y la facilidad Para que tú puedas Bendito sea el nombre del Señor Contrapirar Contra tu contrincante Contra tu enemigo en común No solamente Bendito sea el nombre del Señor Enfócate en el mundo Y en Satanás Enfócate en tú mismo Bendito sea el nombre del Señor Tú tienes que tener en cuenta Entender que hay una guerra Contigo mismo Hay una guerra entre tú Y tu carne El Espíritu es contra la carne Y la carne es contra el Espíritu Bendito sea el nombre del Señor Aleluya mi hermano Gloria al nombre del Señor La guerra Ha reciado fuertemente Contra aquellos que son Escogidos de parte de Dios Gloria al nombre del Señor Satanás No se le levanta A cualquier persona Alian nuestro enemigo El adversario Satanás Los demonios No se levantan Con cualquier persona Los demonios Se levantan Contra aquellos que son Escogidos de Dios Aleluya si tú no le haces Guerra al diablo El diablo tampoco Te va a hacer guerra Gloria al nombre del Señor El diablo le hace guerra A una persona Que se mantiene Conectado con Dios Cuando tú te mantienes Conectado con Dios El infierno se te va a levantar Aleluya el infierno Se te va a levantar En tu contra Los demonios Se te van a levantar En tu contra Gloria a Jesús Cuando hay una mujer Y un hombre de Dios Que se mantienen En oración Que se mantienen Buscando el reino De Dios Su justicia Satanás se le va a levantar Porque es un estorbo Para el diablo El diablo no puede trabajar Donde que hay una mujer Y un hombre Que están Gloria a Jesús Que están orando Muchos Satanás no puede trabajar Donde hay un hombre Y una mujer A ellas que se mantienen En oración Y yo le vengo a hablar A una generación De damas A una generación De jóvenes A una generación De caballeros Que se mantienen De pie Aunque se levante El diablo Aunque se levante Sus enemigos Porque ellos saben Gloria al nombre del Señor Que esa guerra Que nosotros estamos peleando Es contra los principados Contra los demonios Contra la hueste de maldades Esta guerra Que nosotros tenemos Gloria al nombre del Señor No es una guerra normal Gloria al nombre del Señor Nosotros estamos peleando Con algo Que nosotros no vemos Pero sabemos como darle A ellas como tenemos que darle Gloria a Jesús Con la oración Y con la espada de la fe Gloria a Jesús Con el escudo de la fe Gloria al nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Con el escudo de la fe Alabanza sea el nombre del Señor Con la espada de la fe Alabanza sea el nombre del Señor Nosotros tenemos que estar Con el escudo Con la espada Y con todo aquello Bendito sea el nombre del Señor Que nos ayuda Contra la piedad Contra las altimañas del enemigo Tú sabes que cuando Los dardos de fuego Del enemigo Vienen a cada uno de nosotros Nosotros tenemos que tener Esa fe activa Para que Alabanza sea el nombre del Señor Apagar los dardos de fuego Que mande ese enemigo ¿Por qué causa? Nosotros tenemos que usar Las armaduras de Dios Alabanza sea el nombre del Señor Porque es necesario Nosotros tener Las armaduras de Dios Porque sin la armadura de Dios Tú no vas a poder con el enemigo Sin la armadura de Dios Tú no vas a poder con tu carne Sin la armadura de Dios Tú no vas a poder con el mundo Bendito sea el nombre del Señor ¿Qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios Bendito sea el nombre del Señor Es la oración La armadura de Dios Es la lectura de la palabra del Señor Bendito sea el nombre del Señor La armadura de Dios Bendito sea el nombre del Señor Es la fe Bendito sea el nombre del Señor A veces Bendito sea el nombre del Señor Nosotros No queremos usar la armadura de Dios para nosotros contrapirar contra las altimañas del enemigo. Tú sabías que cuando al avance hacia el nombre del Señor, los romanos iban a la guerra. Los romanos se ponían una armadura, bendito sea el nombre del Señor. Los romanos no se ponían cualquier armadura, porque hay gente que quieren pelear con la armadura que no son de ellos. Ellos quieren la armadura de Goliath, la armadura de Saúl para poder pelear con Goliath. La armadura de David para poder pelear con Goliath, bendito sea el nombre del Señor. Tú sabes que cuando David iba a pelear con Goliath, David se le puso la armadura de Saúl. Pero cuando le pusieron la armadura al avance hacia el nombre del Señor, de Saúl, bendito sea el nombre del Señor. David no quiso pelear con esa armadura, porque David quería pelear con su propia armadura. Y la armadura que David quería era la armadura de Dios para poder contrapirar con las altimañas del enemigo. Usted sabe que hay gente que dicen, bendito sea el nombre del Señor. Serán ministerios, serán a la persona, porque ellos quieren la armadura que tienen esa persona. Acuérdate que esa armadura, bendito sea el nombre del Señor, para tú poder ponértela. Para tú poder ponértela la armadura de tu amigo, bendito sea el nombre del Señor. Para tú ponerte la armadura de aquel que tú ves predicando en todos los lugares. Tú tienes que pasar por dificultades, bendito sea el nombre del Señor. Hay veces que tú tienes que pasar un proceso que cuando tú le dices al mira, yo quiero tu armadura. Yo no sé, pero tu armadura tiene algo, pero yo la quiero. Pero cuando tú te pones esa armadura, esa armadura es tan pesada que tú le vas a decir, No, no, yo no puedo pelear con esa armadura. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que con la armadura ajena tú no puedes pelear. Tú tienes que buscar tu propia armadura. Tienes que conectarte con el cielo, bendito sea el nombre del Señor. Que con la única conexión del cielo es que tú puedes contrapirar contra el enemigo. Puedes contrapirar contra tu carne. Y puedes contrapirar contra el mundo, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si eso le va a sonar raro, bendito sea el nombre del Señor, a usted, bendito sea el nombre del Señor. Pero oye, yo en mi casa, bendito sea el nombre del Señor, yo he entendido que la guerra espiritual es con Satanás y su demonio. Yo he entendido que hay una guerra espiritual, amigo. Hay una guerra espiritual fuertemente. Y yo he entendido que esa guerra, amado, en estos tiempos ha fluido más, ha crecido más. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe lo que yo hice. Yo durmiendo en mi casa, yo tenía mi cama, bendito sea el nombre del Señor, televisión y todo tranquilo. Al avance sea el nombre del Señor, mirando televisión y durmiendo. Entonces, cuando yo dormí en silicio, duraba 15, al avance sea el nombre del Señor. Decía, dame durar un mes en silicio, dame durar 15 días en silicio. En cuanto yo dormí en silicio, yo me hallaba durmiendo en la cama. Yo me hallaba durmiendo en la cama, pero yo dije, no, yo voy a hacer algo con esto. Agarré el mamado y agarré y vendí mi cama, porque yo dije, no, yo voy a dormir en el suelo, en el piso, hasta que Dios diga. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Yo voy a dormir en el suelo, hasta que Cristo diga, bendito sea el nombre del Señor, amado. Nosotros tenemos que entender que tú una guerra, bien, tú una guerra de tú a tú, amado. Ahora la guerra ha deseado tanto, amado, que el enemigo, el demonio, se está manifestando fuertemente en los cuerpos humanos. En los cuerpos humanos, tan tal que cuando estoy en la congregación, se meten gente endemoniada. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión se metió una niña con su mamá, y cuando se mete con su mamá, yo desde afuera digo, bueno, esa muchacha tiene al demonio, porque tiene influencia al avance de ese nombre del Señor. Y mi espíritu me dio a entender lo que tenía esa muchacha, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la muchacha entra, se manifestó el demonio en ella. Ya varias veces se han manifestado en personas que entran a la congregación, y gracias a la misericordia y al espíritu de Dios, nosotros por el espíritu de Dios, lo sacamos fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entiende que es una guerra constante, y esa guerra es hasta que Cristo venga. Dios mío, gloria al nombre de Saúl. Él está fuerte aquí, gloria a Jesús, el hermano hablaba de Saúl. La maquiadora. Ahora ya cuando Saúl, alabanza sea el nombre de David. Ahora ya cuando le trajeron a David, gloria a Jesús, la armadura de Saúl, el traje de Saúl. Saúl, David no se puso la armadura, ahora ya el traje de Saúl. Alabanza sea el nombre del Señor. Ahora ya David no se puso el traje ni la armadura de Saúl. David le dijo a Golías, tú vienes contra mí con el Padre Jabalila. Más yo vengo contra ti con el Espíritu de Dios. Gloria al nombre del Señor. David comprendió. Alabanza sea el nombre del Señor. De que si él se pusiera la armadura a la leyes de Saúl, él no iba a poder vencer a Golías. Gloria al nombre del Señor. David comprendió. Para vencer al Golías que le estaba haciendo la guerra, y que le estaba haciendo la guerra al pueblo. Él tenía, gloria al nombre del Señor. Ahora hay que ir delante de la presencia del Señor. Hay el problema de muchas personas, como tú decías. Es que quieren ponerse la armadura de un profeta que está sonando en la radio. Que está sonando en la televisora. Que está sonando, gloria a Jesús, en las redes. Pero no quieren ponerse su propia armadura. Es el problema de muchos, gloria al nombre del Señor. Que quieren copiar a otros. Hay David, gloria al nombre del Señor. Comprendió que la armadura de Saúl no le servía a él. Gloria a Jesús le pesaba. Gloria al nombre del Señor. Hay personas que quieren la unción que tú tienes, pero no... Abazán, dale, brosáyama. Hay personas que quieren lo que tú tienes, gloria al nombre del Señor. Pero no están dispuestos para pagar el precio que tú estás pasando. Gloria al nombre del Señor. Yo vengo a hablarle a una generación de damas. Una generación de jóvenes que se están levantando con una unción tremenda. Que están tratornando el mundo de las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. Hay una generación, mi hermano Wilson. Gloria al nombre del Señor. Que están renunciando a la armadura de Saúl. Allá para pelear contra los goleás que se le están levantando. Allá contra la armadura del reino. Cuando tú comprendes que, gloria al nombre del Señor. Cuando tú comprendes que tú tienes que pelear con la armadura del reino. Gloria al nombre del Señor. Las tinieblas te van a tener miedo. Gloria al nombre del Señor. Ay, yo gloria al nombre del Señor. Se tiene que levantar una generación de jóvenes indetenibles que no se detenga. Aleluya, aleluya. Así mismo, mi hermano. Una generación indetenible que no se detenga. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe, bendito sea el nombre del Señor, que usted dijo. Se va a levantar una generación que trastornen. Bendito sea el nombre del Señor. Este mundo. En una ocasión, el apóstol Pablo y Sila llegaron a una ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando llegan a la ciudad, dijeron. Ahí viene lo que trastornan esa ciudad. Ahora, se va a levantar una generación de jóvenes. Una generación de mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Que va a trastornar el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo espiritual. Y se va a trastornar ese mundo espiritual. Que ellos van a entender que nosotros venimos ahora. Esta generación que viene ahora. Que viene subiendo. Escucha, escucha, hermano. Hay una generación que viene fuerte. Una generación que viene con el poder del Espíritu Santo, amado. Usted sabe que en el día del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo fue derramado. En el día del Pentecostés. Este Espíritu Santo derramó con poder y gloria, amado. Se hacía milagros. Se hacía bendito sea el nombre del Señor. Prodigio. Se veía todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta vuelta se va a ver una generación, amado. Que los milagros se van a ver hasta en cámara. Bendito sea el nombre del Señor. No es un milagro de que no. Que él se está levantando y tiene los pies igualitos. No. Los pies se le van a quedar serenitos. Si una gente está inválido, se va a levantar. Si una gente se ha muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Va a resucitar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es verdadero. El poder de Dios no es un juego. Bendito sea el nombre del Señor. El poder de Dios no es brujería. Bendito sea el nombre del Señor. Porque las brujerías te sanan y vuelven a la misma enfermedad. No, no. El poder de Dios te sana. Alabánzase el nombre del Señor. Y tú te da igualito. Y todavía tú sigue vivo. Y sigue bendito sea el nombre del Señor. Caminando como aquel paralítico. Que el apóstol Pedro le dijo. Alabánzase el nombre del Señor. Yo no tengo dinero ni plata. Pero te doy de lo que yo tengo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es la generación que se está levantando ahora. La generación que se está levantando ahora. Dios mío. Se está levantando una generación que no tiene dinero. No tiene plata. Pero tiene el poder de Dios. Alabánzase el nombre del Señor. Se está levantando una generación de jóvenes. Una generación de damas. Dios mío. Es contigo que estoy hablando. Tú que me estás viendo. Gloria al nombre del Señor. Tú eres parte de lo que se está levantando para su último tiempo. Escúchame tú joven que me estás viendo. A través de esta transmisión. Tú eres parte. Área de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tú eres parte de eso. Gloria al nombre del Señor. Tú hablabas de Pablo y de Sila. Gloria al nombre del Señor. Es una historia que me gusta bastante. Pablo y Sila. Aleluya. Mientras Pablo y Sila estaban encerrados en la cárcel. Ellos comprendían. Gloria a Jesús. Que aunque sus manos estaban encadenadas. Gloria al nombre del Señor. Pero tenían su boca afuera. Aleluya. Su boca no estaba atada. Gloria a Jesús. Ellos comenzaron a adorar a Dios. Y yo vengo a hablarle a una generación de jóvenes, de damas y de caballeros. Gloria al nombre del Señor. Aunque están presos. Aunque tienen, gloria a Jesús, las manos atadas. Pero tienen la boca para adorar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No te olvides, gloria a Jesús. Suscribirte al canal. Y dar la campanita. Y tocar la campanita. Y compartir este video. Aleluya. Con tus amigos para que se puedan gozar. Dios te bendiga.